Los operativos odontológicos móviles son parte de las gestiones realizadas por el alcalde Patricio Marchanulloa, preocupado por la salud dental de la comuna. En esta oportunidad, vecino de sectores Fundición, Avenida Las Rosas, Villa La Posada y El Roble Alto, fueron los beneficiarios los que recibieron tratamiento de calidad y totalmente gratuito en limpiezas, extracciones y tapaduras. Yo lo que más le pido a nuestros vecinos, los que se van a hacer su tratamiento y ya que ya están los profesionales trabajando con ellos, que cuiden su dentadura porque lo más preciado es lo más hermoso que uno puede tener como persona. Esta gestión es muy buena, encuentro que el alcalde ha hecho un muy buen operativo con esto, nos sirve mucho y se acerca mucho a nosotros, a la gente que está más lejos del centro de El Roble Alto, así que muy buena iniciativa. Fueron más de 60 los favorecidos con este operativo los que demostraron su agradecimiento por la gestión del alcalde y su constante preocupación. Mire, todo lo que se haga en favor a la comunidad es bueno, todo eso es positivo porque usted sabe de que a veces no hay los recursos como para que la gente pueda llegar a un dentista y si se está haciendo esto y más encima es gratuito, es bueno, si todo lo que es bueno es positivo para todos. Bueno, en lo personal me parece muy bueno por la iniciativa, aparte que esto de repente no está en el bolsillo de todo, de todas las personas porque igual es caro para atenderse en particular y buena iniciativa que lo sirve a todos. Me parece bastante bien porque la gente no toda tiene tiempo de repente de ir abajo al consultorio a pedir una hora médica y a veces no están los recursos también como para arreglarse la dentadura. Bien, bien porque la gente en la media que si trabaja o tiene poco tiempo y le viene bien el viernes que ya se desprende un poco de los niños de los colegios y el sábado que está en casa, le viene estupendo. Esencial, necesario porque personas como les estaba diciendo, escasos recursos, no tienen los medios para llegar a un dentista y esto es bueno. La cobertura que se entrega en estos operativos móviles dentales cubrirán todos los sectores de la ciudad. Excelente porque a veces los vecinos están trabajando y no tienen tiempo y ahora están conformes y la llegada de los vecinos están tan felices, que más pedir. Bueno, muy buena, aparte le doy las gracias al señor alcalde por esta iniciativa, que los vecinos lo están contentos. Para mí me parece bien que lo haga, gestión del alcalde, Patricio Marchand, a mí me regaló 10 cupos y llegó a la clínica aunque no lo creía, pero estoy satisfecha con que hayan venido y atenderan a mi poblador. Bueno, la percepción que nos queda a nosotros como dirigentes de una junta de vecinos, dirigentes sociales, es que este es un programa muy auspicioso para todos nosotros, la comunidad, porque es gratuito para la gente, está cerca de sus casas, después de su hora de trabajo, es un horario asequible donde ellos puedan estar. Bueno, me parece extraordinario que de parte de la primera autoridad de la comuna se hagan estos programas sociales de salud para la gente. Mira, eso como que más me llamó la atención ahora, porque antes tú sabes que hay que andar sacando consultas, uno ya va al hospital y no alcanza y esto, que es todo rápido como lo que estamos viendo ahora, más que bien. No, bueno, porque hay mucha gente que a veces no, por tiempo a veces no acude a los consultorios. Muchas gracias alcalde por preocuparse por nuestra zona y también lo que más le agradezco que se ha preocupado tanto, pasando a otro tema, de los niños de Lota. Eso se lo agradezco porque hemos trabajado harto por los niños de Lota. Han habido hartas cosas, qué importante acá en Lota. El alcalde con esto se pasó acá en el Raulato. Agradecí a él porque como presidenta no me ha dejado sola, no me ha abandonado. Diga lo que diga, siempre lo hemos estado hasta al lado mío. Y también que se sienta bien que el apoyo como presidenta está para él. Los operativos dentales se realizarán en todos los sectores de la comuna y beneficiarán a más de 30.000 usuarios de la salud pública de Lota. Lota. Avanzamos contigo.